Y luego después también a donde estuviste, luego ya te viniste a la huerta, que de eso A la huerta que tenía mi madre aquí en el pueblo y nos vinimos aquí y ahí poníamos pimiento, tomate, cebolla, ahí poníamos el toque y yo por la mañana me iba a venderlo mientras el hombre echaba de comer los colchinos y apañaba el corral, el canado y yo me iba a vender la hortaliza El tío Julián, no me conoce el tío Julián, el tío Julián, el tío Julián, el padre de Carmen Pues ese era el que tenía aquí en el pueblo la pollería, tenía, vendía los pollos y el despojo, pues era, llegaba con el, como andaba ahora y vendiendo, llegaba con el repollo culé y claro, como tenía vaca, era blanquito, blanquito Y decía, venga, que Julián, ¿cuánto vale? 10, 10 pesetas, 10, venga, ¿cuántos después? 1, 2, 3, 4, 5, me daba los de poco fuera y me puso calma en las coles O sea, la tía Fidela es que le gustaba mucho las coles porque era muy buena, muy blanquita y muy tierna, así que llegaba ahí, venga, venga, calma en las coles Pasaba tanto que el, pasaba paréntesis, quedaba con el repollo culé, me puso calma en las coles Y yo que lo cambiaba, que hacía el cambio, ¿no? Porque tú ibas a los comercios y lo que hacía No, eso con el repollo que llevaba, con las cosas que llevaba, lo cambiaba hijo ¿Y por qué lo cambiaba? Por lo que había, azúcar, café, leche, lo que había, llevaba tomate, llevaba pimiento, jancatio, yo no sé si algo de él, María la de Moisés Pues él estaba allí en el comercio, luego ya se ha muerto, ¿cuánto, qué, cuánto vale el cubo de tomate? Diez pesetas, oye, venga, llévate azúcar, arroz, café, hasta que se completaba el, el cubo de, de tomate Luego también venía con las coles, decía mi suegro, si me pasen las gitanas Porque me iba con el cubo de tomate y venía con el de jabón, a fruta, al día, al día, al día Si me pasen las gitanas, nada más tenía que cambiar, digo, no voy a andar sin topar Ay madre mía, lo que iba a pasar, nosotros allí en el monte, entonces hacíamos una cafecena esta noche, que vamos a cenar todos juntos Hacíamos unas cepas de patatas y cenábamos tres o cuatro matrimonios juntos Yo tenía un compadre, que está muerto ya el hombre, que llevaba la bota de vino, porque gustaba mucho el vino Y llevaba la bota de vino y decía, esta noche la cena, comadre, para los tres, para los cuatro Acostábamos a los muchachos y hacer la cena para los cuatro, para los dos matrimonios, y los muchachos estaban acostados Ay madre mía, mi soberana ¿Qué cuentos le contabas a mí? A mí no me ha contado el mismo cuento No lo hagaba Contar cuentos no lo hagaba, porque veníamos de que trillado, de que se gado, eso ya se le hace a la cena con India, contarnos Claro Que traemos el cuerpo común Si es que a los niños entonces no se les veía pena Que decimos que ahora, pero ya antes los que tienen que trabajar tampoco Porque se pasaban todo el día cegando y todo el día, los muchachos se quedaban con quien podían Con la abuela o con la tía, ahora que pusiera, la que pusiera Y cuando venían era hora de hacer cena y acostarse para la mañana que ve Y si no nos ayudábamos a la ciega Y llevábamos una fina, teníamos una manta Y ahí se entretenía a jugar con las hormigas ¿De las hormigas? No eso es barato Jejeje, se tenía de a jugar con las hormigas Y en otro ciega que está ciega, y yo llevé una fina A la sombra Porque ahora hay ¿Cómo se llama eso? Hay albería De los niños De las cosas esas, ahora todo está corriente Pero entonces A la fina Ahí se poníamos la manta y ahí se entretenía en otro ciega que está ciega Eso es la vecina que está ahí también Nosotros aquí en la vecina Los charcos que se hacen cuando se va secando una cosa Se quedan charcos Así hondo Pues ahí se quedaba el charco, el arroyo Y se quedaba el charco hondo Ahí nos íbamos a bañar Pero nosotros ya estábamos bañados Nada más que el vestido viejo Como le poníamos Y nos bañábamos allí revolcada Como podíamos Pero había un primo mío Que se fue por allí Hacían todos los vestidos Que teníamos afuera Y se vino con ellos a los casucos Cuando llegó Y veníamos todas vestidas A que vengan Con el vestido puesto solo Con el vestido En pelete Con el vestido solo Nos veníamos a pelete Ay madre ¿Y ahí no había nunca vacaciones ni nada? ¿No? ¿Vacaciones? ¿No había época así de poco trabajo? No, no había vacaciones hombre Ahora mismo en el verano Pues ya más vacaciones Más trabajo Que tenías que segar y brillar Y esas cosas En el invierno pues Se iban los hombres a A criadillas Se iban al arroz Nosotros teníamos la perra Se iban al arroz Y la perra se metía Y cogía las gallinitas Y ya teníamos por la cena ¿Las gallinitas? Gallinitas 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 de agua Gallinitas ciegas Gallinitas de agua Gallinitas de agua ¿Y que son parecidas a qué? Parecidas a los patos Un poco más pequeñas O por ahí andan Y a patos Y a conejos Y a patos Y a conejos A cazar Pero como se venía Claro Y de ahí comíais en el invierno entonces Dije Mira La canosa Decía Había un compadre mío Que tenía una escopeta Que salía Y un día salió Con mi hombre de casta Salió un ojo Pero uno cogió una Una ruta Y otro cogió otra Y se perdieron Y aquel de la escopeta llegó acá antes Y no quería que lo hiciera Porque era decir Le habrá matado un cabrón Y digo Compadre pues Antes se ha quedado El compadre Es que no ha venido No digo No Pues si fue para abajo La ruta abajo Y yo vine para arriba Dije O sea cuando vine Pues es que tenía mucho miedo Digo este Esto de pegar un tiro Según me tiraba acá Al perdió Quizás yo A ponerse bien en elche A elche está Y cuando le he llamado Una vez que le llamé Para saber algo de él Porque yo Volpece a una muchacha de él Quizás Al palgata No quería Y dice Si no me vengo Digo Y vosotros ¿Por qué no fuiste? ¿A dónde? Afuera A trabajar No Yo no quise irme afuera Yo quería estar aquí en el pueblo Y aquí El tío Julián Decía eso Cuando estábamos trillando Dice Oye Con dos hermanos en Madrid Como tú tienes Exacto No te vas allí Y por lo menos Estéis más descansados Y le dije ¿Qué tal andemos a comer? No señor No tenemos que comer de aquí De las heras Y no me quise ir Y luego cuando fui Que me vio Londres Ya Que ya era mi Juanito Con un coche Que fuimos a la boda De una Sobrina Que se casó allí Y dice Coño Sabes que Sabes que Tira bastante Dios Cuanto me alegro Que vengáis Como venís ya Con el coche Y ya No como acá No teníamos nada más El grano En la acera Y dice Si que había tirado Y dice Mira usted Hemos comprado un coche Hace poco Ay no Y entonces luego ¿Cómo fue el otro? ¿Qué otro? Pues luego Ya cuando te Cuando te dieron La parcela Ah Cuando me dieron La parcela Pues me vine a ella Y ahí es cuando se vino Al pueblo Y luego ahí Me dieron la parcela Pero tú antes Que te dieron la parcela Y te estoy pidiendo de la huerta Vino Mi día de la huerta Pero que te ha contado Que cambiaba unas cosas por otras Y eso ¿La huerta donde la tenías? En el corceló En el corceló En el corceló En el corceló para adelante Y luego después Pues te dieron la parcela Luego me dieron la parcela Y te dejé la huerta Vamos La huerta la he dejado Porque como la Han hecho Eso que han hecho En el pueblo Las tierras El aparcelamiento que hicieron Y Se la cambiaron de sitio Y me la cambiaron de sitio Concentración parcelaria Sí Y ahora voy por allí Que Miguel no tiene allí Muy cerca Y de eso en el pozo Y digo Pero ese es el pozo Donde yo sacaba el agua Y eso digo Y no me acordaba Ni donde estaba Matas Matas por allí había Cuando yo estaba Estaba todo limpito Buah Eso está ya muy helado Todo limpito Entonces Y entonces estaba Estaba de matas Estaba de matas Las matas que hay por allí Pero es eso Porque como no la gente No afectaba carbón Y picón Ni nada Pues está todo niño de matas Y te dieron entonces la parcela Y qué Escucha me vino la parcela Y una parcela Estaba hasta que Se murió padre No La vendí No No fue así No hombre La vendió hace dos años Uno ¿Eh? Dos años ¿Por quién la llevaba? ¿Por quién la iba a llevar? Tú sabrás Pues aquí Uno que la llevaba Era yo Claro Pero yo la dejaste también Sí, pero bueno Eso es mío Lo tuyo Cuando cogiste la parcela Que hacíais allí Ostras No pusimos el agua Un año Y me hice Digo Ese padre compró cuatro ovejas Fijosas Hice una tiana de ovejas Ese padre gustaban las ovejas Mucho Y vendíamos los borregos Vendíamos los tesos Y hacía Por Sacaba más Que de las Que de las Tierras Y esas cosas sacaba más Que de las esas Porque Era Mejor ¿Y el picón Cómo se hacía el picón? ¿Eh? ¿El picón cómo se hacía? No Los picón no eran oxíos El picón no El picón hacían lumbre Y Y luego ya que estaba Dado un reto Como quemaban Pues con un rastrillo La echaban el rofío de agua La echaban el rofío de agua La apagaban Y luego ya dejaban que se secara Y luego ya llenaban los sacos Del picón ¿A bracero? A bracero A bracero Claro Yo Tuve un poco que tengo bracero Porque Era muy costoso Tener que subir arriba En un pasillo que tengo arriba Entonces que a mí no compre Eléctricos Y los ponía eléctrico Y yo no sé dónde están ya Unos nietos se llevaban unos No sé dónde están Ya cuando ya no tengo bracero Y Y allí me calentaba en el bracero Eléctrico Y para iluminarse antes Antes de coger la luz La luz Con un trasero ¿Cómo veías el acerrillo? El acerrillo No teníamos No teníamos luz ¿Qué tenía ahí? Un calburo Un calburo Un calburo Un calburo y el candil de aceite Un candil Tú no has visto los candiles aquí Si Este aceite Y se pone Y por otro aceite El calburo Echabas el El calburo Desde el viaje También con el calburo se vea Sacábamos los calburo todos a la calle Los dos candiles Y estábamos todos sentados a la puerta Allí no se ríe Y luego ya Mi hermano que está en Gloria Compró Una radio Y le ponía allí La radio Y allí cuando estábamos escuchando la radio Nosotros allí todas con los candiles encendidos ¿Por qué año fue eso? Cuando llegó la radio Cuando llegó la radio Da muchos años Yo creo que da Muchos años que se murió él No sé Muchos años ¿Había nació Papu? No Qué tal cosa Pero que no ¿Cómo había nacido yo? Yo en Cerrillo no lo conocí Él se nació cuando estábamos en el hotel Hace más de 50 años Yo no veo En Cerrillo yo no tengo No sé nada de Cerrillo No Yo ahora que me he dado a soñar 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 Con unas cabras que teníamos allí Pues estos no No vayan nunca a la cabra La cabra cana Se ha perdido con dos chivos que tenía No se acuerda Pero la cabra cana no la tenías tú en Cerrillo Valga La tenías en la parcela En la parcela la teníamos en los cerrillos En la parcela la cabra cana Y la Y la ¿Cómo se llama eso? En los cerrillos En los cerrillos teníamos Dos cochinos cada uno Dos acá cada uno Porque había de eso Teníamos que tener estos iguales Es Esta es la tercera ya Estoy tan metido Y si cada uno tiene dos cochinos Y no hace un cochino más A mi me parían cuatro cochinas Que tenía de primero cuatro a dos Cuatro cochinas parías En que entraba ¿Y luego qué hacían con? Con los cochinos venderlos Los rechones los que queríamos Ibamos al mercado Esto es el mercado Una para morar Y fuimos al mercado con ellos Esa es la tercera está muy seco Digo Yo no tenía para estar ya se comía Y pues está Bueno, bueno, vosotros pagaremos A doce de dos A doce de dos Me pagaban dos cochinos Yo los vendí Para que yo los quería Tanto cochino Y a mi madre la di la cochina Porque había una vez que se comían Las calinas Se la di ahí para que criaran Los rechones paella Y la cochina Que no va a juntar con las Las calinas Ay, maldita Ay, maldita Soy soberana No te creas que no Ya llovió desde entonces Sí, se ha llovió mucho Y en Semana Santa bajaban al pueblo ¿Eh? En Semana Santa bajaban al pueblo Estábamos en el pueblo en Semana Santa Sí Nos veníamos al pueblo ¿Y cómo era la Semana Santa antes? Por eso fui ¿Cómo se llama? Diputada Fui diputada Con Cecilio el Tejero Tú no lo conociste a Cecilio el Tejero A Cecilio el Tejero No, pero eso fueron a Madrid Ella Porque yo nací estando en la Diputación ellos ¿No? Yo nací cuando estabais en la Diputación Cuando habíamos salido tal Bueno, pero hacía poco Que habíamos salido No, queríamos que fuera Madrid Dice para atrás Porque habíamos salido Que estaba Madrid A Madrid nacido A este otro arte lo hizo Le puso Cecilio Y a ti le pusimos Paco como su pato Como el médico El hijo del amo Un hijo del amo Se llamaba Paco que ya muerto El amo ¿Quién era? Cecilio Cecilio El Tejero El Tejero Que tenía los Tejares para ahí Los Tejares para allá Lo suyo Y la Semana Santa entonces Casi es lo mismo que ahora Lo mismo que ahora ¿Eh? Es lo mismo que ahora Teníamos la Semana Santa Que éramos las cuatro matrimonios Que llevábamos los santos Todos nosotros Todos teníamos que barrer y fregar Y hacerlo todo Pero también habría dos diputaciones ¿No? La entrante y la saliente Claro Había Si no había quien entrara Teníamos que ser nosotros Si no había quien entrara Si no había quien entrara Teníamos que ser nosotros Teníamos que ser nosotros Si no hubiera que entrara Eso se cambió a poco Sí Ahora es ¿Esta cómo se llama? Guadalupe Guadalupe la más amadora Cuando fui a la iglesia Pero tú amas no fuiste nunca ¿Eh? Que tú amas no fuiste nunca Mi padre no quería que se le llamó decía que no, que él no estaba para ir a la taberna, y eso, pues, el amo, vamos, venga, todos ellos iban a la taberna, ¿sabes? Y mi hombre, pues, él no era bebé hoy, no podía beber, así que no quiso ser hermano. Pero antes, antes había poca gente con hábitos, dicen, ¿no? Es que él tenía, es que no tenía hábitos, no, yo, ahora ya se le he hecho este, no, así a ti, y aquí más, a ver, y aquí más, nada más, eso, porque Juanito tiene el de, Juanito se le dice también, creo que, y el de padre, ¿quién le tiene? Juanito también, los hábitos lo hacíamos y lo harían para uno, para otro, y de otra también, había, hay una colección de 7, 8, 20, estás con el de los, con el mantilla, y el vestido negro, el jueves santo, el bien de santo, con todas esas, así, con el vestido negro y la mantilla, hay una, eso me lo llaman, eso, una colección de esas, así que, hay una, para juntar, ay, madrecita, y angelito había dos, había tres, angelito, angelito había dos, y se portaban dos, mi madre que está en gloria, pues mi abuelo era de la hermandad, mucho, no sé lo que era mi abuelo de la hermandad, y fue, y no tenía aquel año, ángel, será secretario, sería secretario, será secretario, no tenía aquel año, ángel, vestido de ángel, y fue, y dice, le doña, vamos a vestir a Juanito, al otro de, a Juanito de Ángel, y si no nos parece, subí usted a, a Manuela, nosotros no vamos a vestir a Juanito de Ángel, se llamaba también Juanito, Juanito se murió, y este se vestido de ángel ahí quedó, mi madre lo cogió en cabeza, y a todos los vestidos, a todos los vientos va a vestido de ángel, los ha comprado el traje, y el primer año se vistió mi hermano, luego se vestió, mi hermanito, y tú vas ahí vestiendo así, hasta que se vio. Yo no lo he sido, no lo he sido, no lo he sido. No, tú no ha sido, padre sí, padre sí que ha sido ángel, que le echaron la cruz a yo, a Manolo, estaban abriendo los pestillos, y van a comer, el día que le van a pedir, y van a comer el secretario, y van a comer todos allí en una mesa que ponemos, y yo Manolo, como está en eso, cogió el primero, y le dijeron que llevar a la cruz, y cuando estaban haciendo los pestillos, se llevó a la cruz, y ya se llano, la cruz la llevó a Manolo solo, y se dañita, como no hubiera cogido él los pestillos antes que lo haya, y luego, ¿verdad?, pues, todos iban cogiendo. Y en la comida, ¿qué platos hacía?, ¿la olla todos los días? La olla todos los días, y sin carne, con un canzón muscilián, con el cocino, nosotros en el centro no teníamos nada más eso, si salía algún lagarto, le cogían por sí, pero si no, nada más eso. Y la sopa, de tomate y de patatas, porque patatas sí le cogíamos. Con pan, ¿no? porque siempre dábamos un cuartillo, un cuartillo chico que había, de patatas todo, cogíamos todos los tres sacos de patatas, pero... ¿Y todos los días comías calvanzo? ¿Eh? ¿Todos los días comías calvanzo? Todos los días. ¿Y carne? Sin carne, ¿eh? ¿Carne no comías? Sin tocinos, sin mortillillas. ¿Pero y no me atabes borregos para comer o los sin nada? Dejaré, porque ya está borregos, los borregos eran para venderlos. Teníamos unas ovejas, y eran de dos, las ovejas, y vendíamos los borregos. Si se moría una abeja, pues la partíamos, es cuando comíamos carne, hacíamos un calcio para cada una, y poníamos los once platos, y en cada plato echábamos un calcio cabeza, un calcio costilla, y luego se guardaba uno, venga, ¿para quién es este? ¿Para culana? ¿Para quién es este? Para mengana. Los sorteamos a su chave. Y con eso nos apañábamos. ¿Entonces la carne que comías, ¿era de lo que se moría? No, se iba a matar con los borregos. ¿Y gallos tampoco matabas ahí? No. ¿Y tenías gallos o no tenías? Sí, sí, porque yo sabía allí, pero no. ¿Pero con los gallos que hacías? ¿Los vendías también? Ah, y los gallos y los huevos, y nosotros vendíamos a Navarro Morá. Los huevos y vamos adelante, ellos a Navarro Morá. ¿Y huevos no comías ahí, si, los borregos? Los huevos, sí. ¿Y para cenar, el ordenador? Con una tortilla, hacíamos, un huevo frito, con eso me apañábamos. ¿O sopas? O sopas canas, como todas sopas canas. ¿Sopa de leche? En el sal, en el pimentón, y en el agua, echábamos la poca leche, y eso son sopas canas que están muy buenas. Aquí hemos puesto algunas veces, que están muy buenas. ¿Y las puches? Las puches también las hacíamos, la noche que no teníamos, hacíamos las puches, friamos unos corroscos, echábamos una poca rina, la sartén, también lavamos bien, luego y hacíamos la rina, cocía un poco, yo estaba acá, cocía una puches, echábamos los corroscos, echábamos las pistolas, y comía, y cogía el corrosco, echábamos. ¿Y eso para cenar? Sí, eso para cenar. ¿Y para desayunar entonces? Para desayunar, se desayunábamos unas sopas, unas sopas, desayunábamos, vamos, desayunábamos, y si íbamos una secada, llevábamos con las sopas, antes que estuviera secando, para comer, mora allí. Y si no, en casa, en la cocina, que teníamos en la ramaja, salimos, comíamos las sopas. ¿Sopa de pan? Sopa de pan, claro. De fideos, pocas. Nosotros fideos nos gastamos pocos, como ahora los fideos, las estrellas, esa mierda que ponemos en la mesa, y nos gastamos pocos, nada más que de pan. Teníamos allí, ahora tenemos hielo, nos masábamos, tú me ibas y me pedías dos, tú ibas y me pedías tres, y después te llamamos la masa para todos, ¿sabes? y me comasaba la otra, y los panes que tú le habías dado, me los daba a mí, para que yo tuviera panes recientes. Si se había llevado de mi cito dos panes, pues los panes que me daban. ¿Los panes hacían, todos los días, o una vez a la semana? ¿Los panes o los panes? Estábamos una vez a la semana. ¿El sábado o el domingo? Cuando queríamos, como teníamos el horno para nosotros. Cuando queríamos empezar, cuando nadie aparta, nos cerramos. Ay Dios. Pero a mí el tío Julián Cicorro, me puso Carmen de las coles, el otro día vino la hija, la que está a casa con, yo no sé si es algo tío, la Carmen. María Carmen, es prima de mi madre. La Carmen. Y soy, a mí está Carmen de las coles, y digo, anda, también tú lo sabes, y de un hombre que la otra, me puso mi padre, de parte. Y soy, a mí está Carmen de las coles, trae, trae, te pide la ducha, vamos todos a tus coles, son muy buenas. ¿Cuántos despues te doy? Ojalá de 10 pesetas el día, dos tomas, cinco de los coles, vale. Y los mismos que estos encontraban el arroz macuada, con el despojo, que el arroz solo, tú verás. Y cuando íbamos, nada más que buscando lalas, una punta de lalas, que tenía mucho que comer. A mí me gustaba la sangrecilla, esos, los tacos esos de sangre, que tenía. Sí, también. Porque cuando iba a mi madre a comprar el pollo, me daba un taco de sangrecilla, de esos. También estaba buena de sangre. A mi hermana, ¿cómo te acuerdas? ¿Qué? A Mari Carmen, que le gustaban mucho las bolas de sangre. ¿Sangrecilla? Que siempre que iba yo, que iba yo con ella a comprar a la pollería, cuando yo era chico, y ella iba a comprar. Y se traía las bolas de sangre que le gustaban mucho. Y ella se las comía también así. A mí me da mucho asco siempre de eso. Pero mi hermana se las comía así, tan cuajada así, se las comía. Como si fueron pollo. Me acuerdo yo que iba a comprar con ella y a la pollería y compraba la bola de sangre. Bueno, entonces, ¿qué más nos cuentas? No nos cuentas nada más. No se cuentan nada. La ropa que había antes, ¿cómo se vestía la gente? Los hombres y las mujeres, ¿qué ropas había? Por la ropa como ahora, un vestido de los pantalones. Sí se rompían los pantalones para las rodilleras, que las dejan ahora abiertas. Se echaban remiendo. Los pantalones se rompían la culera, se echaban la culera, los de aquí y todo, todo de panas, se remendaban por aquí y la culera atrás. Vamos, que los pantalones te duraban años, porque cuando se rompían, se remendaban y ala. Mira. No, nosotros hemos tenido también cuaderas, culeras y rodilleras. Luego las había de Skype, ¿no te acuerdas tú de las rodilleras? Sí, pero yo pantalones remendados he tenido un poco. Yo no me acuerdo de pantalones remendados. De culeras menos, pero aquí rodilleras, los pantalones acababan con rodilleras. Remendados, lo mejor es lo de ahora que se lleva roto y ya está. Roto y ya está. Ahora ya lo compras roto. Ahora los rajan. ¿No? ¿Se compran así? Se compran así. Se compran rajan. Te valen más que sin rajan. Yo no sé, eso no lo he gastado. ¿Tú pantalones no gastan nunca? No, no, no me lo he gastado. Me lo he gastado a comprar el pili, pero yo no te hice. Me lo he gastado de pantalones una vez de mi hermano, porque al cielo tú no me conociste, a Frieto Navas. No, no me conocí. Se fue a María y se ha muerto. Le avisamos para que nos limpiara un pozo y en la vuelta. Y estaba, es claro, limpiando el pozo y yo tenía que estar sacando el pieno y me puso unos pantalones de mi hermano y luego dice, venga, ¿cómo voy a mirar para arriba? Digo, mira compañero, pues estoy preparada. Bueno, me dijo, ya, ¿qué has hecho? Ponemos los pantalones. Fui a la casa, mi hermano se los había quitado y se había puesto un vacío y yo me puse con juego. cogía el cubo del cieno y le vaciaba al lado. Y yo he hecho de todo esto en esta vida. Yo he hecho de todo en esta vida. Así que, pero ahora estamos fijando la vuelta, la placera la vendimos, así que ya me que. Pero ya no lo necesita. ¿Eh? Que ahora ya no lo necesita. No, no. No, no se quito nada. ¿Estás en un buen hotel? Y dan de comer, dan de beber. Van con la gurú a levantarme y con la gurú van a acostarme. Y ya no. ¡Suscríbete al canal!